¿Recuerdas cuántos amigos tenías a los 3 años? ¿Recuerdas cuántos tenías a los 8? ¿Y a los 12? ¿O a los 17? Es que cuando creces, tu mundo crece contigo. Y tus necesidades de comunicación también. Por eso en Claro crecemos, ofreciéndole ahora a los peruanos más opciones de comunicación en las que pueden confiar para que puedas acercarte a tu mundo como quieras. Porque con Claro es posible.